Hola amigos, bienvenidos una vez más a estas transmisiones en video de Pasión Ciclismo. Son las 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia y damos inicio a esta hora de resumen de lo que han sido las carreras del día de hoy. Hemos tenido carrera en Italia, en Croacia, en Francia y también en Colombia, así que les doy la bienvenida. Recuerden que en el chat pueden dejar todas sus opiniones, preguntas, puntos de vista, comentarios respecto a lo que ha sucedido hoy. Y como no amigos, hagamos de que esta hora de transmisión sea un poco más dinámica la conversación entre ustedes y yo. Así que ya saben, están invitados a que participen todo lo que quieran. Pues bueno amigos, de fondo tenemos la foto de lo que ha sido el segundo triunfo de Sebastián Molano en este Giro de Italia. Van dos etapas, las dos han sido ganadas por este sprinter colombiano. Bueno, pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto amigos? Hay que tener en cuenta, yo sé que esto puede generar mucha, ¿cómo decirlo? Emoción o creer que estos triunfos ya significan que es el mejor del mundo o algo por el estilo. Pues no, ustedes saben que aquí a mí siempre me gusta mantener cautela, poner las cosas en contexto, saber que esta carrera es una carrera de categoría 2.1 donde no están ni mucho menos todos los equipos del World Tour. Ojo, no estoy quitándole mérito al triunfo, estoy tratando de poner en contexto para bajar un poco esas emociones que ya he visto, por ejemplo, en redes sociales donde se habla de... Bueno, se exagera un poco o se saca un poco fuera de contexto lo que en verdad ha sido este triunfo. Lo que sí podemos hablar de esta carrera es, primero repasemos lo que fue el perfil de la jornada de hoy. Fueron 174 kilómetros con desnivel en el sentido de que hemos tenido montaña al inicio y a la mitad del recorrido y luego los kilómetros finales han sido ideales para que se pudiera tener una jornada con final al sprint. Antes, saludo a Daniel Alejandro, también a Fabián. ¿Cómo estás Fabián? Excelentísima y ciclísticas tardes. Muchas gracias como siempre por la sintonía. Pues bueno, ahí vemos el perfil de lo que era la jornada de hoy y tenemos que hablar muy bien, eso sí, de la labor y el trabajo que ha realizado hoy el UAE Team Emirates. ¿Por qué? Como ha dicho Sebastián Molano, han controlado de forma perfecta la carrera. Primero, manteniendo el control al frente del pelotón, pero más importante aún, cuando ya habían realizado todo ese trabajo, se han enfocado en lo que ha sido ese embalaje final, ese kilómetro final, que es donde todo se puede ir al traste luego de una jornada de mucho control. ¿Por qué? Porque ahí es donde más concentrados tiene que estar todo el equipo para tratar de mantener el bloque al frente del grupo y poder hacer un lanzamiento para el velocista del equipo, en este caso Sebastián Molano. Pero amigos, la realidad es que los rivales, es que ¿cómo decirlo de una manera que nos parezca que sea quitar mérito? La realidad es que los rivales no son de primer nivel, no son de segundo nivel, están muchos escalones por debajo de lo que pueden ser carreras del World Tour o carreras como lo que fue el Tour del Eurometropol. Y si no gana el UAE Team Emirates con el equipo que tiene en esta carrera, este tipo de etapas, pues están desperdiciando oportunidades porque, insisto, son el mejor equipo, pero es que los rivales tampoco es que sean los más potentes para este tipo de carrera y para enfrentarse a este tipo de equipos. Así que durante ese último kilómetro hemos visto muy bien organizado el trabajo del UAE Team Emirates con un par de ciclistas que hacían parte del tren, además de Maxi Riqueze, que vestía una camisa, no la blanca del equipo, sino la de la clasificación, si no estoy mal, de los puntos tal vez. Y luego Sebastián Molano que ya vestía esta camisa del líder de la carrera que tiene los colores de la bandera siciliana. Así que en los últimos 200, 300 metros ha venido el lanzamiento de Maxi Riqueze y ha dejado a Sebastián Molano casi que a unos 100 metros de la línea de meta. No ha habido forma de que ningún rival le haya podido hacer siquiera sombra o meterse a la sombra de él. Así que Sebastián Molano consigue el triunfo con un tiempo de 4 horas, 25 minutos, 41 segundos y un promedio de velocidad de 39 kilómetros por hora. Segundo ha sido Mateo Moschetti, el italiano de Trexe Gaffredo, otra de las escuadras del World Tour. Tercero, Jakub Mareksko del Vinny Saúl. Cuarto, Emanuele Onesti del Jotti Victoria. Quinto, Manuel Belletti del Eolo Cometa. Ese ha sido el resultado de la jornada, amigos. Sin contratiempos, muy bien gestionado por el UE Team Emirates y consiguen otro triunfo más en esta temporada. Así que bien por el equipo. En cuanto a Sebastián, es su cuarto triunfo de la temporada. Los dos de la Vuelta a Burgos. Ahora los dos que ha conseguido acá en este Giro de Sicilia. Y si no estoy mal, pero lo podemos repasar para no cometer el error. Sebastián Molano tiene 17 triunfos como profesional. Y de los velocistas del equipo, no me extrañaría si es el que más victorias tiene. Repasemos rápidamente eso. Las victorias del equipo este año. Tienen acá 31 victorias. Como ustedes saben, no me gusta contar los campeonatos nacionales que tienen. Uno, dos, tres. Entonces serían para mí 28 victorias. ¿Por qué no me gusta contar los campeonatos nacionales? Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, amigos, la carrera del campeonato de Emiratos Árabes Unidos, de ese país. Si no estoy mal, solo hay un ciclista del UAE Team Emirates que corra, que sea de ese país. Y es Joseph Mirza. Ha sido el único del equipo en esa carrera. Una carrera que ha tenido 18 ciclistas. Sin un equipo, o sea, sin el UAE Team Emirates ahí, solo Joseph Mirza. Él ha corrido solo frente a otros 17 ciclistas que tampoco es que tengan equipos. Entonces, me parece que engordar la lista de triunfos de esta manera no tiene mucho sentido. Cuando allí el equipo como tal, el UAE Team Emirates, no ha hecho ningún trabajo en equipo porque ha sido solo un ciclista el que ha ganado la carrera. Entonces, por razones como esa, es que yo no cuento el triunfo de los campeonatos nacionales como triunfos del equipo al final de temporada. Así que, digamos, tiene 28 triunfos en esta temporada. El UAE Team Emirates, triunfos muy importantísimos. Sí, por otro lado, Tour de Francia con Tadej Pogacar. Lieja Bastoña-Lieja con Tadej Pogacar. Así que tiene triunfos muy importantes. Pero bueno, amigos. A ver, Molano. Tenemos aquí Trentin, que hace rato no ganaba. Alexander Christoph. A ver. Christoph apenas tiene un triunfo esta temporada. Dos triunfos esta temporada. En la cuarta etapa del Tour de Alemania. Y la segunda etapa del Tour de Alemania. ¿Qué otro velocista tienen por acá? Gaviria. Gaviria apenas tiene un triunfo, si no estoy mal. A ver. Sí, la etapa tres del Tour de Polonia. Así que Sebastián Molano es el velocista con más triunfos del equipo con cuatro. Pero lo que les comento, amigos. Hay que guardar dentro de lo que son este tipo de carreras y las categorías de carreras para no emocionarse más de la cuenta. En la general, Sebastián Molano es líder por 14 segundos sobre Mateo Moschetti. Repasemos cómo están los colombianos. Tenemos a Jonathan Restrepo. Y la mayoría de los colombianos a 20 segundos. Esos 20 segundos son las bonificaciones en meta que ha conseguido Sebastián Molano. Así que he puesto 25 para Restrepo. 53 para Cristian Yustre. 54 para Ine Rubio. 60 para Daniel Muñoz. 71 para Johan García. 101 para Cristian Muñoz. Todos ellos con el mismo tiempo. En el puesto 128, Jonathan Cañaveral. A 6 minutos 52 segundos. Resto de latinos. Por Argentina, Maxi Riqueze es quinto a 16 segundos. Y Eduardo Sepúlveda puesto 76 a 20 segundos. Alexander Cepéa de Ecuador puesto 47 a 20 segundos. A ver, aquí el puertorriqueño Abner González puesto 66 a 20 segundos. Y Luis Aular puesto 69 los mismos 20 segundos. El resto de favoritos. A ver, Simon Yates. ¿Por qué no me aparece Simon Yates? ¿Por qué Simon Yates no está en esta carrera? Disculpen ustedes. Nibali. Nibali tiene el mismo tiempo de el ganador. Así que no ha perdido. Este mantiene allí a los 20 segundos. Nibali tal vez es de los ciclistas más importantes a tener en cuenta. Está De La Cruz. De La Cruz también. Está a 18 segundos. Un poco más cerca. Dombrowski que es del mismo equipo. Joe Dombrowski a 20 segundos. Así que esos son unos de los ciclistas a tener en cuenta. Pero aquí el nivel, lo que repito siempre, no es el más elevado. No están los mejores ciclistas aquí en la disputa. Está Valverde. Valverde tiene el mismo tiempo de Einer Rubio. Pues bueno amigos, resto de clasificaciones en los puntos. Sebastián Molano es líder con 24. Esa camisa la viste. Filippo Fiorelli que tiene 16. En la montaña, Stefano Gandin. Tiene 8 puntos. Es el que viste esa clasificación. Mateo Moschetti es el mejor joven. Empatado en tiempo con Vincenzo Albanese. Y por equipos, Bardiani lidera la clasificación. Para mañana, tenemos etapa 3 de 160,8 kilómetros. 3,314 metros de nivel positivo. Una jornada que ya sí tiene mucha más montaña. Tiene mayor dificultad. Así que mañana lo más probable, amigos, es que Sebastián Molano no va a ser líder. Así que, de nuevo, no se asusten por eso. Es lo normal en este tipo de carreras. Los sprinters no disputan las generales de las carreras. Para los que son nuevos en el ciclismo. Que no pregunten después por qué, qué pasó, por qué perdió tiempo, por qué ya no es el líder. Bueno, en este tipo de etapa va a perder mucho tiempo. Y tiene varios ascensos. No todos de ellos categorizados. Tiene en el kilómetro casi 19 un ascenso de 9 kilómetros al 3,8. En el kilómetro 42 es el monte Pionvino de 13,4 kilómetros al 4,4%. Es una subida de buena longitud. Menos es la inclinación. Luego, en el kilómetro 81 tienen Portela di Bafurco de 13,4 kilómetros al 2,2%. En verdad no es un ascenso, sino que es un terreno quebrado. Pero han querido darle esa categoría. Luego, largo descenso. Y en el kilómetro 138 un sprint en Polina de 11,4 kilómetros al 5,6%. Descenso de unos 9 kilómetros para terreno quebrado y subida final de 3,6 kilómetros al 5,6% a Caronia. Vamos a ver, amigos, qué ciclistas podrían disputar el triunfo mañana dependiendo del recorrido. A ver qué me comentan ustedes. Hola, Pepito González. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fabián dice, muy cierto, estos triunfos corresponden a manejarlos con mesura. Hola, ¿qué tal? Javion, ¿cómo estás? Dice, qué bueno que Sebal Molano haya repetido victoria de etapa el día de hoy. Así es. Carlos Andrés dice, muy bueno por Molano. No deberían darle la oportunidad de ser el principal embalador en el UE Team Emirates. Por la misma razón que digo, amigos. Por el hecho de que esté ganando carreras punto uno, punto pro. No significa que ya esté por encima de otros velocistas del equipo como Gaviria o como Christoph. Hay que tener en cuenta el tipo de carrera y el tipo de rivales para poner en contexto dónde está ubicado este triunfo y no venir a pedir que tenga más responsabilidad dentro del equipo cuando hay ciclistas de mayor jerarquía por encima de él que potencialmente también en este tipo de carreras estuvieran ganando. Pero, como tienen otra jerarquía, a ellos le dan la posibilidad de ir por triunfos más importantes. Por eso no hacen presencia en este tipo de carreras. Hola, Juan David, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ortiz. Saludos desde Tunja, Boyacá. Hola, Joan Felipe, ¿cómo estás? Pues bueno, amigos. Repasemos entonces. Ciclista a tener en cuenta el día de mañana. Aquí tenemos una vez más el perfil rápidamente. Terreno muy quebrado al inicio. Un ascenso de buena longitud en el kilómetro 138. Y esos 3,6 kilómetros al final que tienen muy buena inclinación. Tienen como para romper el pelotón. Vamos a ver entonces. Trexegafredo tiene a Vincenzo Nivali, aunque no sé en qué nivel está Nivali. Vamos a ver el italiano cómo responde en este tipo de etapa mañana. Lo mismo con Alejandro Valverde, luego de una para de 39 días por esa fractura en su clavícula. Hay que tener en cuenta a Antonio Pedrero y a Ine Rubio también en Movistar. En el DSM, Román Bardet es el hombre a tener en cuenta. En el Israel Star of Nation, qué bonito sería ver a Chris Froome disputando la etapa mañana. No parece ser el caso. En el White Team Emirates, Dombrowski, Magnolte, De La Cruz. Va a ser el equipo potente. Va a ser el equipo a vencer porque tiene tres hombres muy fuertes que podrían tal vez controlar. En el Andrón y Yocatoli. A ver qué puede hacer Alexander Cepeda, que es un buen escalador. Puede estar allí con los favoritos hacia el final. Lo mismo Eduardo Sepúlveda y a ver si Jonathan Restrepo. Esos son los hombres más potentes. En el Eolo Cometa está Lorenzo Fortunato a tenerla en cuenta principalmente por lo que hizo en el Giro de Italia. Pero eso ya se fue bastantes meses. No está garantizado que pueda repetir esa actuación. Así que esos son los hombres fuertes para tener en cuenta la jornada de mañana. Y yo les pregunto a ustedes, amigos, quién creen que gana. Esperan ustedes que Valverde haga una buena actuación. Nibali, los veteranos del pelotón. O en sus equipos habrán otros ciclistas que puedan estar arriba. Principalmente en Movistar. Repito, Pedrero y Einer Rubio me parece que son la mejor opción. Román Vardé es el hombre fuerte. Pero el UAT Memories tiene los números como para intentar ganar la carrera. Por varias partes. Repito, porque tienen los números. Con Dombrowski, con De La Cruz y con Magnolte. A ver cómo se da la carrera para ellos mañana. Por otro lado, amigos. Este fue el perfil de la segunda etapa del Tour en Croacia. O el Crow Race. La carrera en Croacia. Pero ese es el nombre que le dan. Fue una jornada de 188 kilómetros. Con terreno quebrado. Dos puertos de segunda. Pero se esperaba de nuevo otro final para velocistas. Y así ha sido. Les recuerdo rápidamente que ayer al final de la jornada. Tuvimos un poco de controversia o polémica. Por como se dio el triunfo por parte de Phil Bauhaus. Que algunos consideran que debió haber sido relegado. Porque le cerró la puerta. Llevó contra las vallas a el rival Olaf Kuy del Jumbo Isma. Pero también había una curva allí hacia el final. Que no garantizaba del todo que se pudiera mantener un sprint en línea recta. Pero con ese contexto. Olaf Kuy sabía o declaró al final. Que ese segundo puesto le motivaba. Porque sabía que podía ir a más. Pues bueno amigos. Hoy hemos tenido otro final. Como ya les dije al sprint. Y allí. Jumbo Isma ha aparecido. Como el equipo a vencer. Porque tenían los números para hacerlo. Y han hecho un excelente lanzamiento para Olaf Kuy. Este ciclista que corrió en los mundiales. En la categoría sub 23. Y ha conseguido un triunfo de mucha potencia. Phil Bauhaus ha estado muy mal ubicado. Yo les había comentado en la previa. Que el Barren Victorious. No trajo un equipo para velocistas. Solo trajo a Bauhaus. Y el resto de los ciclistas. Que tienen a varios de ellos. Con Mikel Landa. O Mark Padun. Han venido a ganar la carrera. Así que al sprint. El equipo más potente. Se ha organizado muy bien. Con los hermanos Van Dijk. Y han dejado bien ubicado hacia el final. A Olaf Kuy. Para que consiga. Perdón. Su primer triunfo como profesional. Con este Jumbo Isma. Él ya tenía un triunfo anterior. En la Copa Sabatini. Cuando corría con el equipo. Jumbo Isma. Pero el equipo de desarrollo de talentos. Segundo ha sido el israelí. Itamar Einhorn. Del Israel Strong Nation. Y este israelí amigos. En las últimas jornadas. Él consiguió triunfo. En la última etapa del Tour de Slovakia. Que eso fue el 19 de septiembre. Y 10 días después. Se acerca a otro triunfo. Siendo segundo de los mejores resultados. Tal vez de Israel. Esta temporada segurísimo. No sé. No sigo el ciclismo. Hace tanto tiempo. Para saber si en el pasado lejano. No tuvieron ciclistas. Pero Itamar Einhorn. Está consiguiendo. Los mejores resultados. De la última década. Para Israel. Tercero ha sido. Cave & Groves. De el Bike Exchange. Un Bike Exchange. Amigos. Que siempre les vemos. Involucrados. En el control de las carreras. Trabajando siempre para sus ciclistas. Pero los triunfos. Pero los triunfos de esta temporada. No han sido. Tan. Numerosos. Han faltado bastantes triunfos. En esta carrera. Se les fue a Adam Yates. Que él podría haber. Contribuido con algunos triunfos. Pero miren lo que ha ganado este año. El Bike Exchange. Sin contar el campeonato de ruta. De Australia. Con Cameron Mayer. Etapa 4. De la vuelta a Cataluña. Con Chávez. El Tour de los Alpes. Con Simon Yates. Diamond Housen. Ganó el Tour de Hungría. Y una etapa. Perdón. El Tour de Hungría. Y una etapa. Etapa 19. El Giro de Italia. También de Simon Yates. Etapa 2. Del Saskatoon. En República Checa. Y el prólogo. Del Tour de Slovakia. Eso es lo que ha ganado el equipo. Una cosecha. Bastante pobre. Para lo que nos acostumbró. Este equipo en el pasado. Y respecto al Bike Exchange. Se habla. O el rumor que salió. Aunque ya fue desmentido. Que potencialmente. Para 2022. Tom Dumoulin. Podría cambiar de equipo. E irse al Bike Exchange. Recuerden. Bike Exchange. O tal vez no se los había comentado. Bike Exchange. Este año hizo el cambio. Para utilizar bicicletas Bianchi. Pero. La unión laboral. Apenas va a durar este año. Las bicicletas Bianchi. Solo van a usar por este año. Y parece que el próximo año. Van a utilizar bicicletas Giant. Giant. Que ha estado alejado. Dos temporadas de. El ciclismo del World Tour. La última vez que estuvieron en el World Tour. Fue con el CCC. Y ahora. O tal vez en 2020. Estuvo el CCC. No me acuerdo. El hecho es que Giant. No ha participado. Este año. En el World Tour. Y parece que el próximo año. Regresa con. El Bike Exchange. Y. El triunfo más importante de la carrera. Los triunfos más importantes de la carrera de Dumoulin. Fueron sobre esas bicicletas Giant. Cuando corría. Con el Sunweb. Así que a ver. Si eso podría atentar. A Tom Dumoulin. A dar el cambio de equipo. Él. No tiene contrato para el próximo año. De momento. Vamos a ver qué sucede. Entonces. Esa ha sido. La jornada de hoy. En este. En este. Cruel Race. La general. Líder. Olaf Cui. Gracias a las bonificaciones. Segundo. Phil Bauhaus. A 6 segundos. Tercero. Itamar Einhorn. A 10. Christopher Halvorsen. Del 1X Pro Cycling. A 11. Mismo tiempo. Para Mateus Gravis. En el quinto lugar. Sexto. Para Marcus Holgar. A 13 segundos. Y ese es el tiempo. Hasta el puesto 10. Que está a 14 segundos. Por Colombia. Solo está. Santiago Buitrago. A 16 segundos. Repasemos aquí. Cómo está Yates. Yates. A 16 segundos. Landa. También. A 16 segundos. Padun. A ver. Mark Padun. Bueno. Mark Padun. Ya perdió tiempo. Está a minuto 46. Este ucraniano. Que. Se dejó ver. Solamente. En el criterio. De Dauphiné. Y luego ya. Le ha costado mucho más. En el resto de carreras. En los puntos. Lídera Olaf Kui. 15 puntos sobre. Itamar Einhorn. En la montaña. Marcin Budzinski. Por los jóvenes. Olaf Kui. La vestirá mañana. Fran Milojevic. Y por equipos. El Jumbo Isma. Está al frente. Vamos aquí. A poner. La lista. Para ver. La jornada de mañana. Que. A quien podemos tener en cuenta. Serán 169 kilómetros. 1852 metros. De nivel positivo. No es una jornada. Muy exigente. Pero. Vamos a ver. Que tiene. Tiene. Un paso. En el kilómetro. 103 de segunda. De 2,3 kilómetros. Al 3,9 por ciento. Inclinación. Primer paso. Por línea de meta. En el kilómetro. 121. Y. A 11 kilómetros. De meta. Está. Un ascenso. De primera. Ojo. De 5,2 kilómetros. Al 5,3 por ciento. A ver. Cómo se mueven los ciclistas. En esta etapa de mañana. Tobias Foss. En el Jumbo Isma. Es el ciclista. Tal vez. A tener en cuenta. Por parte del equipo. Luego de su gran giro de Italia. Ojo. Con Tobias Foss. Y a ver. También. Repasemos. Repasemos Tobias Foss. En la general. Cuál es su ubicación. Yo les comentaba. En la previa. Que. Iba a hacer un duelo. Entre Jumbo Isma. Barren Victorious. Y el. Bike Exchange. Tobias Foss. Tiene el mismo tiempo. Con respecto. A sus rivales. 16 segundos. Así que no pierde tiempo. El Barren Victorious. Con Landa. Con Mark Padun. A ver. Qué pueden hacer. También está Santiago Buitrago. Israel Star of Nation. Tiene a Carl Frederik Hagen. Bike Exchange. A ver. Cómo está Simon J. Yo les comentaba. Que. Como el resto. De estos rivales. Está preparando. Y Lombardía. Algunos de los ciclistas. A tener en cuenta. Para la jornada de mañana. Que son los más potentes. Que pueden ganar. Los de los equipos. Pro Team. Por supuesto. Pero. Lo normal. Es que. Ganen. Los hombres. De el World Tour. Que son los de mayor nivel. Se puede decir así. A ver. El 1X Pro Cycling. Qué puede hacer. Con Marcus Holgar. Si tal vez. Está allí presente. O el mismo. Anton Charmik. Pues bueno amigos. Esa es la jornada de mañana. A ver. Ustedes. Qué me comentan. Juan David dice. Magnolte. Mejoraba mucho. En la escalada. Le pone la ficha. A él. Fabián. Dice. De la cruz. O Magnolte. En general. Si el Emirates. Lo maneja bien. Puede mantener. El liderato. Con alguno de ellos. Juan David dice. Que subió Egan Bernal. Una foto. Entrenando en velódromo. Parece que quiere mejorar. Su condición. Para la crono. Lo necesita. Al menos. Para reducir daños. Claramente. Es un tema. Que hemos hablado. Bastante. Si. Los colombianos. Quieren ganar. No está. Esa excusa. Fácil. De. Ah. Es que los recorridos. Los hacen. Para que ganen los europeos. No. Mejor pensar. Que los colombianos. Mejoren. En la contrarreloj. A ver. Si así se pueden mantener. En la pelea. De muchas carreras. Ojalá. Ojalá. Egan Bernal. Sea que la intención. Que tiene él. Es. Mejorar. Su resultado. Contra el reloj. A ver. Si ahí. Se puede adaptar. O. Este tal vez. Como se dice así. Intentando. O utilizando. Nuevos métodos. Nuevas posiciones. Sobre la bicicleta. Y el velodromo. Es una de las mejores. Uno de los mejores lugares. Para poder. Intentar. O practicar. Esto que les comento. A ver. Si Egan Bernal. Los últimos entrenamientos. Donde los ha realizado. A ver. Donde está Egan. Si es que tal vez. Le veamos. Le veamos. En. 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 Fueron 106 kilómetros. Sigo mirando. Sí, en el mes de septiembre, Egan. El último largo que hizo fue el 4 de septiembre de 200 kilómetros y 4,318 metros de desnivel positivo. Ese es el entrenamiento más accidente que ha hecho Egan en este mes de septiembre. Repito, no ha montado nada más en estrada desde el 24 de septiembre. Y no sé, no sé si esto indique que Egan no va a estar en las clásicas italianas. Podría ser. Vamos a ver la foto de la que nos está hablando Juan David acá en Instagram. A ver. Estas son las fotos que comenta Juan David. Está, lo ha taggeado en Bélgica. Y pone la leyenda 2022. Esto ya habla mucho de lo que parece ser la temporada de Egan. Está terminada. Y no le vamos a ver más este año. 2022. Así que uno podría entender, leyendo ahí entre líneas, que no le veremos más a Egan esta temporada. Pero bueno. A ver qué pasa. De todas formas, los entrenamientos parece que van bajando en intensidad. Y simplemente es como para mantenerse activo. Pero no parece ser que veamos a Egan esta temporada. Aquí le vemos en esta posición sobre la bicicleta. Imagino que aquí estaba en los rodillos. Otra foto que parece ser estática. Y sobre la bicicleta. Entonces sí, llama la atención bastante. Gracias Juan David por haberme indicado sobre estas fotos. Todo parece indicar que está ya preparando lo que va a ser el 2022. Y no le veamos competir más esta temporada tras lo que fue la Vuelta a España. Lástima porque hubiera sido, si es el caso, me hubiera gustado verle en el Giro de la Emilia. Pero principalmente en Il Lombardía. Donde él ya fue podio, si no estoy mal, en 2019. Frente a Roglic. Frente a Tadej Pogacar. Pero lo que vimos en la Vuelta a España es que la falta de preparación por el virus. Y no sé si por alguna otra razón le mermó bastante o le mermó en lo que podríamos haber esperado de él. Teniendo en cuenta el Giro de Italia. Donde estuvo muy bien en la montaña. No se le vio tan potente en la Vuelta a España. Así que vamos a ver en las próximas semanas si se confirma o no. Su presencia en clásicas italianas. A ver qué más dicen ustedes. Ah bueno, aquí dice Juan David que estaba en Bélgica. Hola Tommy Dumoulin, ¿cómo estás? Gracias por la sintonía. William dice, la muestra de Molano es que sí podemos tener clasicómanos o ciclistas que disputen contrarreloj. Todo depende de las estrategias de nuestros entrenadores. Tiene mucho material humano. No te entiendo muy bien la relación de Molano para tener clasicómanos o contrarrelojistas. No sé muy bien a qué te refieres allí, William. También quedó un poco desubicado con el comentario. Otras noticias del día, amigos. Vamos a ponerlas acá en Twitter. Noticias de cambios de equipo. En Astana se ha confirmado la contratación de Gianni Moscon por dos temporadas. El italiano corrió durante seis años. Todavía hace parte de el Ineos Grenadiers, pero ya han confirmado su contratación para las dos próximas temporadas. Y dice Gianni que es un nuevo reto para él. Espera seguir creciendo como ciclista. Y es una nueva experiencia de la que él espera haya mucho éxito. Por otro lado, Movistar Team se lleva a uno de los ciclistas de Astana. Él, el español Alex Aramburu. Aquí está, un momento. ¿Dónde está? Aquí está. La noticia de Alex Aramburu que firma por tres temporadas. Este ciclista que corrió con Astana durante el 2020 y 2021, ahora en los próximos tres años estará en Movistar. Y suman un buen talento, Movistar, que pasa bien la media montaña y tiene muy buena punta de velocidad en repecho. Y desde Grupo Reducido a ver qué puede hacer Alex Aramburu. Esperemos, amigos, mañana jueves, viernes. El viernes a ver si Astana confirma una u otra contratación. No se extrañen si es Superman López. Hola, Gilberto Quiceno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, bueno, amigos, otra de las carreras del día. El Tour del Eurometropole. Una carrera de 177 kilómetros de un solo día en Francia. Y era una carrera de unos 1,800 metros de nivel, si no estoy equivocado. Los últimos 100 kilómetros o 70 kilómetros era un circuito al que le daban cinco vueltas. Y tenía como punto focal el Col de la Croix-Joubarou de 1,500 metros al 5% de inclinación. Y allí hemos tenido un movimiento de unos 30 hombres, más o menos, donde habían ciclistas importantes como Michal Kwiatkowski de el Ineus Grenadiers. Pero, desde atrás, ha sucedido algo muy, muy llamativo. Repito, habían hombres importantes como Kwiatkowski. Estaba sprinter como Nasser Bobani. De Cunin Quickstep tenía la presencia de dos ciclistas. Con Stan Van Tricht, que ya lo habíamos comentado. Es este ciclista joven que corrió la carrera sub-23 el viernes en los mundiales. Y estaba apenas en su tercera carrera con The Cunin Quickstep. Sin embargo, desde el pelotón, contó Dickel The Cunin Quickstep. Sabía que tenía dos hombres al frente. Recuerden que este equipo principalmente corre es para ganar. Siempre. Corren con el objetivo de ganar. Y desde ese grupo tan numeroso, tal vez pensaron ellos que con los dos ciclistas del The Cunin Quickstep que hacían presencia allí, eso no les garantizaba una buena oportunidad de ir por el triunfo. Entonces, a falta de unos 20 kilómetros, hemos visto que el 1X Pro Cycling ha comenzado a trabajar. Y a unos 8 kilómetros, más o menos, vimos al The Cunin Quickstep al frente de ese grupo. Luego, pudo hacer conexión con el grupo de punta. Fabio Jakobsen. Y creo, amigos, que hasta allí llegó la carrera. Contó de que en ese grupo final solo contaba con el apoyo de Bert van Lerberg. Pero, Fabio Jakobsen está en tremendo nivel. Tiene tanta confianza en sí mismo que, sin un lanzador, porque van Lerberg no pudo hacerle el trabajo de lanzamiento. Simplemente le ubicó al final. Le dejó a la rueda de sus rivales. El equipo que se veía más potente para ganar era el Trexia Gafredo, que contaba con Edward Theuns y Max Pedersen. Theuns de lanzador, Pedersen como el Sprinter Kia por el triunfo. Abrió el primer sprint Theuns y dejó a unos 200 metros a Max Pedersen, pero se le ha hecho largo en el sprint. Yo siempre utilizo este término, se le ha hecho largo cuando alguien que parte en punta no puede conseguir el triunfo. Sin embargo, no sé si aquí está bien utilizado ese término, porque más que se le haya hecho largo, es que ha habido un rival mucho más fuerte que Pedersen. Y, siguiendo ruedas, primero la de Jordi Meus y luego se ha abierto por derecha. Ha aprovechado un poco de ese rebufo allí de aire que ha dejado Max Pedersen. Fabio Jakobsen ha podido conseguir otro triunfo más esta temporada, pero el de hoy se ha sido de pura clase, de pura potencia. Con todo y que le ha ayudado al equipo, pero no le ha hecho el lanzamiento final. Fabio Jakobsen ha conseguido un triunfo espectacular. Si no estoy mal, el séptimo triunfo de su temporada. Tiene 25 triunfos ya como profesional. Y es el triunfo número 58 de Keunin Quickstep en el año. 58 triunfos para la manada de lobos. Y aventajan en 26 unidades, tanto a Jumbo Bisma como a Ineos Grenadiers. Recuerden, yo no cuento los triunfos de campeonatos nacionales. Esos triunfos no los cuento, simplemente cuento cuando sí. Es verdad, en campeonatos nacionales los ciclistas corren con los uniformes de sus equipos. Es decir, en Bélgica, Wout Van Aert corrió con el uniforme del Jumbo Bisma. Pero, en esa carrera en Bélgica, en el campeonato nacional, por ejemplo, Wout apenas contaba con un compañero, con Nathan Van Hooydon. Fue el único ciclista en su equipo. Mientras que de Keunin Quickstep alineó a nueve ciclistas en esa carrera del campeonato nacional. Entonces, es que a mí me parece complicado, con todo y que Wout Van Aert ganó, que podamos considerar esto el triunfo del equipo cuando apenas tuvo dos ciclistas haciendo presencia. Sí, Wout Van Aert ha ganado porque es un genio y ha derrotado a nueve hombres del de Keunin Quickstep. Pero, más allá que un triunfo que se le pueda atribuir al equipo, es un triunfo de Wout Van Aert y ya. Y sí, le habrá ayudado a Nathan Van Hooydon en lo que más ha podido. Pero, atribuirle ese triunfo al Jumbo Bisma no me parece a mí que sea muy correcto. O, por otro lado, tengamos esto en cuenta también en el campeonato nacional de Francia, que ganó Remy Cabaña. En ese campeonato creo que Remy Cabaña contó con tres compañeros, o con dos compañeros. Florian Seneschal y alguien más, no me acuerdo quién fue el otro. Mientras que un equipo como Grupama FDJ contó con 14 ciclistas de la escuadra World Tour y cinco ciclistas de la escuadra del equipo de desarrollo. Entonces, Remy Cabaña le ganó a 19 ciclistas que en su uniforme tenían Grupama FDJ. No sé si esto se le puede atribuir al triunfo a De Keunin Quickstep, cuando apenas ha tenido el apoyo de Florian Seneschal. Sin embargo, él ha estado siempre en la fuga. Entonces, a eso me refiero. Me parece que a veces estas carreras no son un fiel reflejo del trabajo de un equipo, sino más bien de la situación en sí de carrera y de las fortalezas de algunos ciclistas que principalmente sin un equipo completo de apoyo pueden conceder triunfos. Entonces, me parece, no sé, por eso yo no cuento los triunfos de los campeonatos nacionales dentro de los triunfos de los equipos. Pero más allá de este tremendo paréntesis donde me extendí demasiado, es el triunfo número 58 de la temporada para el De Keunin Quickstep y aventajan 26 triunfos, tanto a Jumbo Visma como a Ineos Grenadiers. Así que es un equipo que durante, no sé si las últimas cinco campañas, ha ganado todos los años o ha sido el equipo más ganador de todos los años para decirlo de mejor manera. De Keunin Quickstep todas las semanas gana. Lo raro es que no ganen. Y si hay una carrera en la que les cuesta ganar a De Keunin Quickstep, amigos, esa es el Giro de Italia. Los dos últimos años no han conseguido un solo triunfo en esta carrera de tres semanas y creo que en 2018 tampoco ganaron una sola etapa en esta carrera. Así que el único sitio donde les cuesta trabajo ganar en los últimos años ha sido el Giro de Italia. Pero bueno, amigos, Fabio Jacobsen le ganó a Jordi Meus, a Mats Persen. Ese fue el podio. En cuarto lugar estuvo Dani Van Poppel. Quinto, Hugo Hofstetter. Sexto, Nasser Bouwani. Séptimo, Kenneth Van Roy. Octavo, Luka Mozato. Noveno, Reinhard Janssen van Resburg. Décimo, Samuel Leroux. ¿Cómo le fue a los colombianos? Solo estuvo Fernando Gaviria. Fernando fue puesto 38 a 14 segundos. Fernando ganó el sprint del pelotón. Allí lo tenemos. Fernando ganó... Ah, no, ni siquiera. Me confundí, perdón. Pensé en otra cosa. Fernando no ganó el sprint desde el pelotón. Tenía esa idea que lo había hecho. Tal vez en la mañana no habían actualizado toda la información. Pero bueno, corrijo eso. No ganó ningún sprint desde el pelotón. Fernando Gaviria. A ver cómo le fue a... Christoph. Christoph fue puesto 54. Así que... No tuve el problema el web de Team Emmerich de decidir quién iba a ser el lanzamiento para quién. Sin haber estado involucrados en el momento importante de la carrera. Pues no han tenido que tener ese dolor de cabeza de decirle quién iba a lanzar a quién. Ese ha sido el resultado. Carrera interesante ha estado movida hacia el final. Pero llegó al final al sprint desde un grupo muy reducido. Gracias a que The Cunin Quick Step ayudó a Fabio Jacobsen a cerrar ese hueco desde el pelotón. Para meterse en el grupo de punta. Labor espectacular como siempre del The Cunin Quick Step. Que ganan, ganan y no paran de ganar equipazo. Por última, la última carrera del día, amigos. La Vuelta a Colombia Femenina. Este era el recorrido del día de hoy de 119 kilómetros. Principalmente, sin importar lo que ven en pantalla, amigos. Era una jornada llana. Una jornada que, si bien parece un ascenso a final, es más lo que utilizan en este perfil. Porque estos últimos 34 kilómetros, si no estoy mal, eran apenas al 1% de inclinación. Es decir, esto era un falso llano. Así que, no crean que era final en alto, no. Sino que es más bien un falso llano. Y ha sido triunfo de la chilena, Aranza Villalón. Ha derrotado a la colombiana Camila Balbuena. Y a la ecuatoriana Miriam Núñez. En la general, nueva líder, la chilena Aranza Villalón. Del equipo, Abinal Carmen de Viboral. Seguida de Katherine Montoya, apenas a un segundo. Katherine ayer ha sumado algunos segundos en esos sprints intermedios. Tercera es la venezolana, ganadora ayer. Lilibeth Chacón a 6 segundos. Cuarta, Vanessa Martínez a 9 segundos. Quinta, Camila Balbuena a 12 segundos. Sexta, la ecuatoriana Miriam Núñez a 14. Mismo tiempo para Lina Rojas, que es séptima. Octava, María Paula Latriglia a 15 segundos. Novena, Kimberly Escobar a 16. Mismo tiempo para Laura Castillo en el puesto 10. Ese es el top 10 de la carrera, amigos. La mejor, la ciclista líder de la clasificación de los puntos es Aranza Villalón. Le cede la camisa a Katherine Montoya. En las jóvenes está Lina María Rojas. Y por equipos, el Merquimia Project Team. Para mañana, jornada clave para perfilar la clasificación general. Es una contrarreloj individual llana de 24 kilómetros. Muy poco técnica, amigos. Si acaso tiene un par de curvas aquí en este pueblo Guamal. Y de resto, llegada a Acacias. Hay una curva de 90 grados y ya. Eso es todo, principalmente recto. Como siempre en Colombia, los principales factores a tener en cuenta cuando se corre acá en Colombia son los policías acostados o los resaltos, los reductores de velocidad, como quieran llamarle o como les llaman en sus países. Cualquier animal que se quiera atravesar en la vía, pero eso es todo. Los resaltos, los sobresaltos, reductores de velocidad y ya está. También el calor. El calor sí que va a incidir muchísimo porque en el meta, con poca altitud, amigos, allá hace bastante calor. Diego dice buenas noches. Muy bien por Molano. Fayán dice muy interesante la etapa de hoy de la Vuelta a Colombia femenina. Bueno, amigos, ese es el resumen rápido de lo que han sido estas carreras del día de hoy. Es lo que tenemos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, punto de vista, lo que sea. Como siempre les invito a hacer, participar con respecto al ciclismo. O si no, podemos dar ya por terminada la transmisión del día de hoy, de este breve repaso de las carreras que hemos tenido. Así que les doy un 1 o 2 minutos. Si tienen alguna pregunta o si no, damos por terminada la transmisión el día de hoy. Espero a ver entonces. Si no hablo, amigos, es porque les estoy dando el espacio a ustedes para participar. Dice Pepito. Hubo confusión en la Vuelta a Colombia en el final porque la vía se dividía al llegar a meta. Les soy honesto, no tengo cómo ver esa carrera en este momento. Y algo que ustedes ya conocen de mí, o si no lo conocen, es que usualmente no veo el ciclismo local. El enano dice la temperatura. Él está en Acacias, es más o menos unos 29 grados centígrados. Pero la humedad sí es bastante alta en ocasiones. Y así es. La humedad es la que principalmente es la que afecta. Para sentir más calor o para sentir más frío, depende de donde se esté. Con humedades del 70%, amigos, la pérdida de líquidos es alta. La deshidratación juega un papel importante. Así que, más allá de lo poco técnico que es el recorrido mañana, es el calor lo que puede jugar un papel principal. Gracias, Gilberto, por la sintonía. Gracias, Tommy Dumoulin, por el comentario. Dice Kevin. El jumboismo femenina subió una foto de Mariana Evoz en Roubaix. Una foto espectacular, amigos. Gracias, Kevin, por recordármelo. En esos baños, ¿cómo llamarle? En el sitio donde los ciclistas al final llegan para ducharse. Es la primera vez que se correrá la Paris-Roubaix femenina. Y son esas tradicionales como duchas. Y aquí vemos a Mariana Evoz. No sé si alguna vez ella lo habrá visitado. Pero como ciclista es la primera vez que podrá estar allí. Una vez terminada la carrera y previo a la carrera, Mariana Evoz ya ha visitado las duchas finales. Donde, repito, llegan los ciclistas una vez han terminado la carrera. Y si no estoy mal, este sitio está en el velódromo de Roubaix. Ese velódromo al aire, sin techo. Ese velódromo a techo abierto. ¿Cómo se dice esto? ¿Por qué se me está olvidando? Pero bueno, no tiene techo este velódromo. Si es una foto bastante interesante, amigos. Y yo creo que ya desde el viernes toca comenzar a vivir lo que va a ser Paris-Roubaix femenina. Vamos a hacer, por supuesto, la previa acá. Y el sábado será la carrera de Paris-Roubaix femenina. Y tendremos a las 6 de la tarde del sábado la previa de la Paris-Roubaix masculina. Y el domingo, por supuesto, intentaremos seguir la carrera con todos ustedes. Así que esto es lo que tiene el calendario este fin de semana. El sábado también se corre el Giro de la Emilia. Carrera masculina y femenina. Lástima que el sábado tenga tantas carreras importantes. Dice el enano que las duchas en el velódromo de Roubaix tienen nombres de algunos ganadores del monumento. Así es. Gracias por el comentario. Pues bueno, amigos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran compartir? Por favor. Este es el momento para hacerlo. O si no, como ya les he comentado, podríamos ya dar por terminada la transmisión. Así que espero otro par de segundos. Y si no, pues ya nos reencontramos en una próxima ocasión. Al aire libre es lo que quería decirles ahorita. Disculpen ustedes. El velódromo es al aire libre. Dice Fabián que esta Vuelta a Colombia se ve muy organizada. Cada vez le gusta más el ciclismo femenino. Me alegro que te guste el ciclismo femenino. Este sábado hay una carrera espectacular con la primera edición de Paris-Roubaix. Porque vamos a ver, no sé qué transmisión vaya a haber en Colombia. Pero espero que no sea en este canal nuevo de ESPN en Star Plus o algo así. No sé cómo es que se llama. Que es de pago. Y eso limita mucho la posibilidad de verla. Pero bueno. Gracias Joan Felipe, como siempre, por la sintonía. Pues bueno, amigos. Les agradezco entonces. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas desgracias por su sintonía. Como siempre, que tengan un buen respeto.